Bueno, buenas tardes o buenas noches a todos. ¿Cómo andan? Les doy nuevamente la bienvenida en nombre del Centro Numismático Buenos Aires. Es muy grato poder vernos nuevamente, reencontrarnos, aunque sea virtualmente, para compartir otra breve conferencia del Centro. Bueno, les solicito, como cada jueves, mantener los micrófonos apagados, como así también las cámaras, durante la ponencia. Así aprovechamos al máximo los recursos que tenemos y evitamos cortes en el audio y esas cosas. Bueno, el pasado jueves, en la primera parte de esta conferencia, titulada Bancos privados emisores de papel moneda del siglo XIX, Fernando nos puso en situación de las dificultades que había para hacerse del dinero cotidiano en plena época de anarquía monetaria. Nos comentó que, como de a poco, se fue pasando de algunos vales a la promulgación de leyes y luego a la instalación de bancos de gestión privada, que emitían sus billetes, con ciertas limitaciones legales y territoriales también. Hoy ya va a adentrarse en las emisiones propiamente dichas, los bancos y sus localidades, los dueños, algunos de los gerentes, las casas impresoras de los mismos y los sistemas de impresión que utilizaron para realizarlos. Para quienes aún no lo conocen, Fernando es secretario del Centro Numismático Buenos Aires desde hace más de seis años. Es uno de los docentes del Seminario de Formación Numismática que dictamos desde el año 2014 y ha sido invitado a disertar en distintas capacitaciones, siempre en áreas relativas a la autenticación de billetes, para las Fuerzas Federales Argentinas, como así también para la Policía Nacional de Perú. Así que así, sin más preámbulo, los dejo con él. Gracias, hasta luego. Hola, buenas noches a todos. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Es un placer poder dar esta segunda parte de estas breves conferencias que está organizando el Centro Numismático Buenos Aires. Así que vamos a comenzar rápidamente. Vamos a ver si funciona la presentación. Muy bien. Bueno, al igual que la vez anterior, vamos a empezar con unos rápidos agradecimientos que gracias a Dios se sumaron esta semana. al señor Alfredo Gutiérrez, al señor Miguel Morucci y a Luis Laniado. Los tres por compartir información que es muy importante y que fue muy jugosa para organizar la charla de esta segunda parte de este tema, de los bancos privados, emisores de papel moneda del siglo XIX. En la presentación del tema que hicimos la semana pasada... Hola, ¿me escuchan? Perfecto, porque pensé que se había apagado. Bueno, empezamos. En la presentación que hicimos del tema la semana pasada, tratamos de explicar el motivo de la aparición y el funcionamiento de estas entidades privadas de emisión que emitieron papel moneda durante la segunda parte del siglo XIX. Hoy vamos a ilustrar aquella charla mostrando algunos de los billetes que circulaban por entonces para poder tener una representación visual de cómo era aquel circulante que tanto nos gusta. Queremos repetir que es imposible abordar esta temática en profundidad en el tiempo que tenemos, pero creo que vale la pena hacer el intento, aclarando nuevamente que es solo una introducción al tema. El cuadro que está en pantalla se encuentra ordenado por los bancos distribuidos por provincia y si hay entidades emitiendo con sucursales o con agencias en otra provincia, va a estar resaltado en las pantallas que siguen. Por ejemplo, en la provincia de Córdoba, donde actuaron los vernáculos Banco Otero y Compañía y Banco Río Cuarto, también lo hicieron a través de sucursales o agencias los bancos santafesinos Londres y Río de la Plata, Banco Argentino y Banco Comercial de Santa Fe. En el caso del Banco de Londres y Río de la Plata, actuaba como un banco con contabilidad independiente al de Rosario. También vale la pena destacar que el Banco Maguá intentó hacer pie en la provincia de Córdoba sin obtener la autorización correspondiente. El mismo caso se presenta con los emisores de la provincia de Entre Ríos, donde también desde Santa Fe se hizo circular papel moneda a través de agencias o sucursales, con billetes nominados exclusivamente para tal fin, o al menos con un resello que indicaba la localidad. Recordemos lo que hablamos la semana pasada, el común denominador de todas estas sociedades era que su responsable o el grupo de accionistas que la conformaban eran personas destacadas en su localidad, ya sea en el comercio, en la industria, o por ser ganaderos o fuertes terratenientes, ya que de esta manera se inspiraba la confianza de los ciudadanos hacia la casa bancaria. Tal es el caso del primer banco emisor de la provincia de Córdoba, el Banco Otero y Compañía. Este nace como la continuidad natural de Otero y Compañía, que era un gran almacén de ramos generales, que a su vez también desarrollaba, de hecho, y en su ciudad, actividades bancarias, actividades de cambio, canje de letras. Luego, su propietario, Benjamín Otero, instaló formalmente su banco y se desempeñó como gerente. Emitió en pesos moneda boliviana y, como vemos, este hermoso billete de Bradbury Wilkinson, en plata sellada de moneda de ley. También existen, de este banco, emisiones de la American Bank No Company. A su vez, un grupo de terratenientes y comerciantes fundó el Banco Río Cuarto, el que abrió sus puertas en 1875, aunque sus emisiones están fechadas, como ven, en 1874. En julio de 1876, tiene un grave problema de inconversión, del cual se repone y puede seguir funcionando unos años más. Emitió en moneda boliviana y encargó el billete que tenemos en pantalla a la National Bank No Company, que luego pasaría a formar parte de la por todos conocida American Bank No Company, ambas de Nueva York. En la provincia de Corrientes, tenemos al banco comercial de esta provincia, que tiene dos emisiones, en 1867 y en 1868. La primera de ellas, entregadas por litografía San Martín, mientras que la segunda fue impresa por la litografía de Alberto Larch, ambas de Buenos Aires. También emitió en pesos fuertes, con la particularidad de que sus emisiones en centavos eran en relación directa a la moneda boliviana. El billete que tenemos en pantalla de seis centésimos fuertes representaban a medio real. También emitió 12 centavos y medios fuertes, que representaban un real. 25 centésimos fuertes por dos reales y 50 centésimos fuertes equivalentes a cuatro reales. Recordemos esta conversión. 50 centésimos fuertes en corrientes representaban cuatro reales. Vamos a ver más adelante, entrando en la provincia de Entre Ríos, que este valor difería. También emitió finalmente en 1, 5 y 10 pesos fuertes. En la provincia de Mendoza tenemos como primer banco emisor el Banco de Cuyo, que fuera proyectado en 1867 y comenzó a operar, como podemos ver, emitiendo en plata boliviana. El problema que tuvo, que no pudo conseguir de parte de la legislatura provincial su continuidad. Su decreto de formación no fue avalado por una ley provincial. Por lo tanto, se lo obligó rápidamente a cerrar sus puertas y los capitales que lo conformaban emigraron buscando otros destinos para invertir en el mismo rubro. Vamos a ver que forman parte, posteriormente, de otras casas bancarias. El segundo banco de la provincia se crea casi del mismo modo que el Banco Otero de Córdoba. Daniel González era el titular de una empresa familiar que comerciaba fuertemente entre Mendoza y Valparaíso. Y ya realizaba operaciones bancarias siendo una gran casa de comercio. Igual que el Banco Otero de Córdoba. Promediando, en la década de 1860, emite billetes en pesos bolivianos. Los primeros, en litografías chilenas. Y luego, como el billete que tenemos en pantalla, en la American Bank Note Company. Posteriormente, se decretó en 1879 su cierre por problemas financieros que derivaron en la inconversión de su papel moneda. En forma casi simultánea a este banco, existía el Banco La Unión, que fue una sociedad formada por comerciantes entre lo que se destacaban Casas y Raffo. De este banco, Arnaldo Cuñetti Ferrando detalla su operatoria en uno de los cuadernos del Centro Nomemático Buenos Aires, que es titulado Bancos Emisores de Mendoza. Ahí está todo exactamente explicado cómo fue su funcionamiento, que emitió desde un regal hasta 10 pesos bolivianos, y sus billetes fueron impresos por la litográfica de Alberto Larch en Buenos Aires. Lamentablemente, nunca pudimos encontrar ninguna imagen que pudiera ilustrar este comentario. Estos dos últimos bancos mencionados anteriormente, el Daniel González y el Banco La Unión, al momento eran los únicos dos que estaban operando en la provincia hasta que se crea el Banco de Mendoza, fundado como sociedad anónima por un grupo de varias decenas de comerciantes. Algunos de ellos eran accionistas del extinto Banco de Cuyo de San Juan. En el artículo mencionado anteriormente de Cuñetti, se desliza la idea que esta institución, el Banco de Mendoza, puso en graves aprieto al Banco de la Unión al presentarse a la conversión con una elevada suma reclamando el metálico en forma de canje. La emisión de este banco fue en pesos bolivianos y la correspondiente al año 1877 fue encargada a la litografía de H. Simón de Buenos Aires. En San Juan tenemos el segundo Banco de Cuyo. Como en nuestra historia monetaria nacional tenemos tres bancos nacionales, el primero de 1826, el de la Confederación y el de 1872, acá tenemos dos bancos de Cuyo que nada tienen que ver entre sí. Uno, el previo, ubicado en la provincia de Mendoza y este, el segundo, ubicado en la provincia de San Juan. Este se fundó en 1869 a iniciativa de Valentín Videla y también actuaban antiguos accionistas del Banco de Cuyo. Inició sus actividades en mayo de 1870 y emitió en pesos bolivianos y en pesos fuertes. Y como pueden ver, recibían sus notas de Bradbury y Wilkinson. Posteriormente, llega a la provincia del Banco de San Juan. También en 1870 es que abre sus puertas autorizado para funcionar como una sociedad anónima igual que en el resto de las provincias por un decreto del Poder Ejecutivo Provincial. En este caso, los fundadores y los principales accionistas fueron las casas inglesas de Valparaíso, Chile que estaban encabezados por Agustín Edwards junto a otros inversores de la provincia de Mendoza. El objetivo de esta sociedad era lucrar con el comercio entre Chile y la provincia de San Juan. Este banco operó con sucursales en Catamarca y en Tucumán. Y vamos a aprovechar para ver el de Catamarca porque es uno de los billetes que tenemos para mostrar que había billetes, había bancos que emitían sus billetes en forma particular para circular en determinados lugares. Por ejemplo, este banco de San Juan este billete es para la sucursal en Catamarca. También existía para circular en Tucumán. Y más adelante vamos a ver billetes que simplemente circulaban con un resello indicando la localidad. Pasamos ahora a la provincia de Entre Ríos. Quizá la de mayor circulación de este tipo de papeles en todo el país. En Concepción del Uruguay tenemos al banco entrerriano. Aquí, Wenceslao López fue promovido por Urquiza y consigue la autorización en mayo de 1863 para instalarlo. Fue el primer banco de la provincia de Entre Ríos. Por entonces, el general Urquiza era considerado una de las personas más ricas del país y fue accionista de este banco y de otros en esta provincia y también en la provincia de Santa Fe. El banco hacía circular sus notas a través de resellos de distintas localidades como explicamos recién. Estas localidades para el banco entrerriano el banco entrerriano era Gualeguay, Concordia y Victoria. Y emitía en peso boliviano y en peso fuerte recibiendo las notas, los billetes impresos de litografía San Martín de acá de Buenos Aires de la litografía Mays y Williams de Montevideo y de la ya mencionada National Banknote Company de Nueva York. A su vez, el primer banco emisor en Gualeguaychú fue el de Apolinario José Benítez. Este era un importante ganadero propietario, entre otras cosas, de un gran saladero. Su padre, José Benítez falleció en el año 1862 y es el señor que acompaña en el retrato de la izquierda del billete. Falleció poco antes que se inaugura el banco y en su honor su hijo lo denominó así al banco el banco de José Benítez e hijo. Acá tenemos nuevamente otro ejemplo de alguien avalando con su nombre con su prestigio con su capital con sus bienes a su casa bancaria. Esto generaba la confianza de los ciudadanos y hacían circular sus billetes sabiendo que había un gran respaldo atrás de ese papel moneda circulante. Como dato de color les podemos comentar que existe una causa de Apolinario Benítez contra Roberto Lange titular de litografía San Martín que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia hasta la última instancia judicial ya que aparecieron billetes apócrifos de su primera emisión circulando en Huelehuaychú. La segunda emisión realizada por este banco se realizó en la American Bank Not Company. Aquí tenemos el provisto por la litografía San Martín y aquí tenemos utilizando el mismo retrato del señor Benítez Padre el recibido de la American Bank Not Company. Se pueden observar las diferencias obtenidas entre un proceso de litografiado y uno realizado mediante una placa de acero grabada y posteriormente endurecida. Quizá la viñeta del señor Benítez sea una de las pocas si no la única que existe en común entre impresiones locales y extranjeras. Es muy raro ver una misma viñeta imprenta impresa perdón por litografía San Martín que haya sido impresa por la American Bank Not. En el caso del banco Benítez sí porque el modelo a utilizar fue el retrato que se obtuviera en 1854 del señor Benítez. La semana pasada hablamos de Amadeo Gras hijo empleado bancario de Maguá y de Oxandaburo y Garbina. Hoy hacemos referencia a su padre Amadeo Gras padre era renombrado pintor de la época que obtuvo este retrato de José Benítez en 1854. ahora en la figura de la izquierda vamos a ver un excelente trabajo de grabado realizado por H. Simón que como contamos también la semana pasada hacía trabajos propios y trabajaba para terceros. en este caso hizo este grabado para litografía San Martín quien litografió con piedra el billete que vimos anteriormente y a derecha tenemos el resultado obtenido desde el American Bank Note con un proceso totalmente distinto con una tecnología muy superior a la local donde gracias al grabado de líneas más finas le permite una mayor definición en el manejo de los grises e impide el empaste obteniendo un resultado muy superior como se puede observar en pantalla. El banco competidor directo en Gualeguaychú del Benítez fue siempre el banco Xandauri Garbino que hizo circular sus billetes por una amplia zona provincial con agencias a través de resellos que estaban ubicadas en Gualeguay en Tala en Concepción del Uruguay en Victoria en Nogoyá en Villahuay y en Concordia al igual que el banco Benítez tiene dos emisiones ambas expresadas en moneda boliviana y en pesos fuertes y también fueron encargadas a litografía San Martín la primera y a la American Bank Note la segunda también el jueves pasado hablamos de las distintas maneras que estas casas impresoras entregaban sus trabajos aquí tenemos el ejemplo de un billete provisto por litografía San Martín el cual tiene todavía su talón de control y puede verse las perforaciones laterales sobre el margen izquierdo ya que los mismos se entregaban en formas de bloc se entregaban como un talonario de notas que una vez firmados pasaban a ser parte de billetes circulantes a su vez la manera que llegaban al país desde el American Bank Note eran pliegos de billetes de 2 de 3 de 4 y de 9 dependiendo del tamaño del billete que también dependía del valor que representaba tal lo habíamos dicho la vez anterior el banco Xandaburi Garbino cerró sus puertas y continúa con la actividad Domingo Garbino quien lo hace con un resello sobre la misma admisión del frustrado banco aquí podemos comprobar que las notas llegaban en forma de pliegos no era que el pliego era en la casa original en Estados Unidos en Nueva York y luego se cortaban para enviar acá vemos que llegaban en forma de pliegos ya que aquí a la izquierda de la palabra el banco vemos estas marquitas que no son más que la continuación de la firma de Federico Munillas cuando firmó el billete superior al que está en pantalla esas marquitas después del corte y cuando se ponían a circulación son estas marcas que se encuentran en estos billetes porque los firmaban los tres juntos y después se cortaban para individualizarlos a partir de junio perdón a partir de junio de 1876 se acelera el proceso de incineración de los billetes cumpliendo el mandato de retirar la emisión menor que existía en plaza y se empezó a notar en las ciudades una disminución fuerte del dinero circulante no podía haber billetes menores a 5 pesos fuertes circulando en agosto de 1876 finalmente se determina la liquidación del banco de Domingo Garbino aunque siguieron existiendo los llamados a convertir por 3 años más el banco Paraná también tiene dos emisiones ambas expresadas en pesos moneda boliviana y que fueron provistas ambas por litografía San Martín es otro de los bancos de cual Urquiza formó parte como capitalista por supuesto y se conocen de este banco resellos de circulación en las ciudades de La Paz y Victoria acá podemos ver el pie de imprenta en el lateral izquierdo algo muy común en los trabajos de Roberto Lange para litografía San Martín para su litografía San Martín el banco del río de la plata fue fundado en la ciudad de Gualeguay y realizó emisiones en 1868 y 1869 ambas en peso moneda boliviana sus billetes circularon también mediante resellos en concepción del Uruguay pero tuvo casas impresoras que fueron entre ellas la litografía de Honsfield en Buenos Aires también litografía San Martín y en Montevideo la litografía Mesh y Williams en el año 1869 apenas de abrir muy poca vida tuvo este banco no puede responder a la conversión de sus notas por lo que se decretó rápidamente su liquidación el billete que tenemos en pantalla pertenece a la colección de Roberto Catalano también en Gualeguay funcionó el banco del comercio y su emisión se organizó en tres series todas con fecha 1869 y en peso moneda boliviana la primera de las series hecha por litografía Larch la segunda de las series por la litografía Hackett y Coas hermanos y la tercera serie los valores menores también por Hackett y Coas y los valores mayores por la American Banknot Company en las emisiones del banco del litoral con sede en la ciudad de Paraná y también con circulación en Victoria vemos que lo hacía con billetes de la litografía Fleuti de Rosario y que sus valores de la serie de 1871 siguieron circulando expresado siempre en peso moneda boliviana y a partir de 1876 comenzaron a ser resellados por la relación a centésimos fuertes en la siguiente relación cuatro centavos y medio fuertes sobre medio real boliviano nueve centavos fuertes sobre un real boliviano el que tenemos en pantalla 37 centavos fuertes sobre cuatro reales bolivianos recordemos que en corriente habíamos visto que 50 centavos fuertes eran cuatro reales en este momento y en este lugar del país en Paraná cuatro reales representaban 37 centavos y medio fuertes también tiene la emisión de 75 centavos fuertes sobre un peso boliviano y también tiene impreso directamente en pesos fuertes uno de cuatro centavos y medio o sea que representaba el valor de medio real Miguel Lanieri era un inmigrante italiano económicamente muy poderoso que instaló el primer banco en la ciudad de Victoria la característica de estos diseños es que todos sus billetes son en peso moneda boliviano y tienen en su anverso al menos una viñeta de barcos en ese momento de barcos a vapor y solo un valor tiene el nombre del banco en el anverso que tenemos en pantalla de litografía San Martín el resto no decía la palabra ni banco ni Lanieri y en su reverso llevaba un sello con el nombre que tampoco utilizaba la palabra banco decía Miguel Lanieri en 1876 este banco cerró sus puertas pero mientras funcionaba se instaló también el banco de Victoria quien emitió en 1873 en peso moneda boliviana billetes que fueron provistos por la litografía de Alberto Larch sus propietarios fueron sólidos comerciantes de la ciudad entre ellos estaban Francisco Piaggio Esteban Bacareza Eduardo Martino Carlos Ressiardo y Luis Vignale quienes formaron una sociedad exclusiva para operar la casa bancaria según nos cuenta nuestro amigo Gabriel Dufo habitual visitante de la ciudad de la ciudad de Victoria en Entre Ríos muchas de las personas nombradas hoy son calles de la ciudad el último banco a instalarse en la provincia de Entre Ríos en la ciudad de Gualeguay fue el Solanas y compañía emitiendo en moneda boliviana y en pesos fuertes en 1874 y en 1876 además anunciaba a través de la prensa que recibía para la conversión la emisión de otros bancos para su papel moneda contrató los servicios de Guillermo Craft en Buenos Aires y la litografía Godel en Montevideo que es uno de los billetes que está puesto en pantalla también se conocen pruebas muestras especímenes impresos según la ley del 24 de octubre de 1876 que fueron impresos por Guillermo Craft no sé si llegaron a circular se conocen sólo como especímenes en valores de 9 centavos fuertes y en 36 centavos fuertes tres años después recién en 1879 el Banco Nacional utilizaría estos mismos valores para poner en circulación sus notas metálicas fraccionarias con el objetivo de limpiar la plaza de moneda boliviana y cambiar los billetes emitidos en boliviano por las notas metálicas fraccionarias en centésimos fuertes como dato curioso el valor 9 centavos está mal escrito ya que figura 0,9 en lugar de 0,09 al igual que el billete de la provincia de Buenos Aires de 1869 que los 8 centavos fuertes figuran escrito 0,8 en su anverso muy bien ahora vamos a entrar en la provincia de Santa Fe de la mano basados en el libro bancos emisores de Rosario del señor Fernando Chau ya habíamos dicho que en la provincia de Santa Fe el primer banco emisor y el primer banco emisor del país privado fue el banco de Maguá quien comenzó operando en 1858 haciendo circular en primera instancia billetes traídos en Montevideo expresados en Reyes luego recibió las notas nominadas para la ciudad de Rosario desde Bradbury y Evans antecesora de Bradbury y Wilkinson estaban expresados en pesos fuertes hasta el valor de una onza recordemos que tenían respaldo en oro luego suspende sus emisiones en 1860 tengo entendido que el banco sigue funcionando y retoma la actividad como banco emisor realizando en el tiempo cinco emisiones en pesos bolivianos y en pesos fuertes con billetes provistos por la litográfica local de Rosario de Terrier por Bradbury Wilkinson y por la American Band Non Company posteriormente dijimos y ahora vamos a mostrar que se instaló una sucursal en Gualeguaychú en 1864 pero previo a eso en noviembre de 1863 una ley provincial de Entre Ríos admite sus billetes para el pago de impuestos provinciales en Entre Ríos por lo tanto pensemos la trascendencia que tenían sus emisiones luego sí formalmente en 1864 se establece en Gualeguaychú con este resello aquí tenemos un billete del banco de Maguá donde dice agencia del banco Maguay Compañía Gualeguaychú este es el caso de los bancos que hacían circular su papel moneda no con billetes impresos para tal fin sino con su misma billete su mismo billete de circulación local resellado con un sello que indicaba la localidad de circulación el español el español Carlos Casado de Alizal era un comerciante radicado en Rosario y fue el fundador entre otras cosas de Casilda entre otros hechos significativos de su vida que fueron varios abrió su banco en septiembre de 1864 en franca competencia con el de Maguá eran las únicas dos entidades operando en la provincia cuando un año después fue comprado este banco por el de Londres y Río de la Plata su única misión fue realizada en pesos bolivianos y fue realizada por la litografía Terrier de Rosario pero previo a esta compra entre bancos un grupo de comerciantes presenta las bases para instalar otro banco en Rosario además del de Carlos Casado y el del Barón de Maguá es el banco del Rosario al comenzar sus operaciones tiene tan buena recepción en la sociedad que alcanza tal éxito lo cual deriva que en septiembre de 1866 fuera tomado el banco del Rosario como base del futuro banco argentino del que nuevamente forma parte entre sus accionistas el general Urquiza sus emisiones en pesos bolivianos fueron realizadas por la litografía Terrier de Rosario y la litografía de Alberto Larch de Buenos Aires como vemos en pantalla ahora bien la aparición en escena del banco de Londres y Río de la Plata fue a través de los billetes nominados por el banco de Carlos Casado y firmados por los nuevos funcionarios ya que dijimos anteriormente que esa entidad había sido comprada en todos sus activos y pasivos por este nuevo banco por el banco de Londres y Río de la Plata luego todas sus emisiones serían de Bradbury Wilkinson y compañía las que a ser recibidas inmediatamente reemplazaban al circulante en plaza del banco anterior y hubo emisiones en pesos bolivianos y en pesos fuertes esta espléndida imagen que tenemos en pantalla es un billete un espécimen propiedad del museo de los corrales viejos y se puede ver el sello seco que tiene impreso y la imagen de San Martín anciano hecha en una grabación de la Bradbury sobre un dibujo del artista tucumano Ignacio Vaz en 1855 que basó su trabajo en el laguerrotipo tomado en Francia en 1848 lo que hizo el artista tucumano fue cambiar la ropa civil del general dibujándole el uniforme militar en Córdoba operaba este mismo banco pero con contabilidades totalmente independientes y además emitiendo diseños de billetes distintos a los que circulaban para el banco de Londres y Río de la Plata de la casa matriz de Rosario como recién mencionamos sobre las bases del banco del Rosario se creó el banco argentino que comenzó sus operaciones en septiembre de 1866 convirtiéndose en el primer proyecto de un banco de carácter nacional que operaba y estaba presente tanto en el interior del país a través de sucursales aunque emitía desde su casa matriz de Rosario y tenía oficina en Buenos Aires aunque no circulación de billetes su emisión es muy abundante y se caracteriza ser mayor la hecha en pesos bolivianos y muy pequeña en pesos fuertes y tenía sucursales en Gualeguay en Santa Fe en Concordia en Córdoba y en Paraná solo la emisión de 1866 se conoce desde la historiografía de Alberto Larch de Buenos Aires mientras que el resto si no me equivoco es toda perteneciente a la American Bank No Company la instalación del Banco Comercial de Santa Fe fue llevada adelante por un grupo de propietarios y terratenientes que pretendían expandir sus negocios y muy raro para este tipo de banco y para esta época y para las leyes del momento el gobierno de Santa Fe asume que por ley sus billetes fueran de aceptación obligatoria en sus oficinas de rentas este banco también fue promovido por el general Urquiza pero al año comienzan ciertas desinteligencias y risplideces entre él y los dirigentes santafesinos como resultado como comentamos el jueves anterior en septiembre de 1868 el gobierno de Entre Ríos dispone por decreto la liquidación de todas las ocupales del banco que existían en Entre Ríos citando que dicha disposición estaba basada en la imposibilidad en que se encontraba para verificar la conversión de sus notas en la casa matriz había habido alguna denuncia de conversión y se usó para tratar de conocer el estado real del banco en su casa matriz no se obtuvo información y se mandó a liquidar todas las sucursales que estaban ubicadas en Entre Ríos solo emitió en peso moneda boliviana también circuló en la ciudad de Córdoba a través de resello que indican la circulación en la ciudad de Córdoba emitió en 1867 impreso por litografía San Martín y en 1869 por la American Banknote Company el Banco Rosario de Santa Fe abrió sus puertas el primero de enero de 1870 luego del cierre del Banco Comercial de Santa Fe y mientras solamente estaban operando el Banco de Londres y Río de la Plata junto al Banco Argentino los dos grandes de la ciudad cerró sus puertas antes de cumplir un año de actividad por un problema de liquidez que consecuentemente lo llevó a la falta de conversión solo emitió con fecha de 1869 empezó moneda boliviana y fueron impresos en la litografía de Carlos Held para terminar con los bancos emisores de Santa Fe nos queda el de crédito territorial que abre sus puertas a los pocos días del Banco Rosario de Santa Fe el 15 de enero de 1870 y surge como una empresa relacionada al desarrollo inmobiliario así también como la fundación de pueblos en el interior de la provincia rápidamente el rumor sobre irregularidades en la contabilidad de la empresa de la institución llevó a los tenedores de los billetes emitidos a solicitar su canje por metálico y aunque la casa bancaria salió airosa en un primer momento de la corrida provocada muy pronto llamó por el término de tres meses a la conversión de todo el circulante emitido por la sociedad del crédito territorial de Santa Fe tuvo dos emisiones en peso moneda boliviana hechas como vimos en la litografía de Carlos Gel y en la litografía San Martín de Roberto Lange en la provincia de Santa Fe como vimos que en 1876 hay una ley que decreta prácticamente el cierre de todas las entidades emisoras en la provincia de Santa Fe fue anterior se promulga en junio de 1875 y la ley dispone que el único medio circulante en la provincia a partir de esa fecha solamente podrá estar compuesto con el ya establecido Banco Provincial de Santa Fe que ya estaba ya se había fundado o también por los del Banco Nacional ya que en ese momento en 1875 contaba con una circunstan en la plaza de esa forma se interrumpe en junio del 75 la facultad de emisión de estos bancos privados en la provincia de Santa Fe para finalizar tenemos la emisión de la provincia de Tucumán una emisión tardía para este tipo de bancos ya que en el año 1883 el Banco Muñoz y Rodríguez consigue la autorización para formar un banco de descuentos depósitos y emisión que hace en su primera serie este billete de valor 7 pesos fuertes luego haría una segunda emisión con valores de 1, 5 y 10 todos provistos por la American Bank Not Company dos posteriores este es de litografía de Guillermo Craft de Buenos Aires al disolverse esta sociedad se hacen cargo de los activos y los pasivos del banco los hermanos Méndez que ya formaban parte de la sociedad anterior Juan Manuel Pedro Gregorio Juan Crisóstomo Méndez junto a Enrique Guerrero formaron el Banco Méndez Hermanos y compañía poniendo en circulación billetes de la antigua entidad resellados con la nueva razón social como vemos en pantalla y firmados por los nuevos funcionarios actuantes del banco autorizado a seguir la continuidad podría lanzar a circular hasta el valor de 400 mil pesos manteniendo siempre un tercio de este valor en reserva metálica en caja apenas un año y medio pudo emitir el banco Méndez Hermanos hasta que el 15 de abril de 1888 por un decreto provincial se hace cargo del banco y se forma el Banco Provincial de Tucumán poniendo fin de este modo a este periodo de bancos emisores privados del siglo XIX y a esta breve historia que le queríamos contar muchísimas gracias a todos por su atención